Cuando la temporada regular empiece este jueves, Major League Baseball tendrá un bateador designado universal por primera vez desde que la posición se estableció en 1973 para los equipos de la Liga Americana. Major League Baseball sumó el bateador designado en la Liga Nacional para la campaña de 60 partidos en esta temporada y el primer jugador que desempeñó dicho papel en la historia de grandes ligas lo ve con buenos ojos. Ron Blumberg se convirtió en el primer bateador designado de las grandes ligas el 6 de abril del año 1973, cuando negoció un boleto ante el cubano Luis Tiam en la derrota de los Yankees 15 a 5 ante los Medias Rojas. Blumberg batió 329 con 12 cuadrangulares y 57 remorcadas esa temporada en la que fungió principalmente como bateador designado. De los 222 compromisos que disputó Blumberg en su carrera en las mayores, 180 fueron como bateador designado, mayormente con los Yankees de Nueva York. El resto del tiempo jugó como primera base. Terminó con promedio de bateo de por vida de 293 y porcentaje de envasarse de 360. La Liga Nacional debió haber hecho esto hace mucho tiempo, para ser sincero, dijo Blumberg, quien tiene ahora 71 años. El bateador designado, que comenzó como un experimento de 3 años, es ahora un elemento fijo en la Liga americana. No está claro cuál es el futuro del bateador designado en la Liga Nacional, aunque Blumberg considera que el designado es muy bueno para el juego. Lamenta la manera en que la analítica y el poder han cambiado el béisbol. Ahora, le digo a la gente, yo dañé el béisbol y cambié el juego por completo. Los lanzadores deben lanzar, expresó Blumberg. Si ves el béisbol ahora, ya no hay estrategia, ya no hay primera ni tercera, nadie corre. Es cuestión de ver cuántas carreras puedes anotar, cuántos honrones vas a dar. Es un juego de honrones y strides. Blumberg no sabía que iba a ser el primer bateador designado del béisbol de Grandes Ligas en 1973. De hecho, existía la posibilidad de que no disputara el primer partido de la temporada regular del conjunto de los Medias Rojas de Boston, ya que no había visto acción en los últimos juegos de los entrenamientos primaverales debido a una lesión en una corva. Fue cuando estaba en el avión del equipo Grumbo a Boston, que su dirigente Ralph Hull y sus coaches le informaron que fungiría como bateador designado para el día inaugural. Pa' que te enteres con Raquel Infante.